Guantanamera Yo soy un hombre sin sed, de donde crece la palma Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido de busca del monte amparo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 ¡Gracias!